... Comienzan a vaciar el castillo de Fuenzaldaña... ...en el que próximamente comenzarán las obras... ...para convertirlo en el Museo de los Castillos... ...aunque ya hay cierta polémica por posibles sobrecostes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En el Ayuntamiento de Valladolid, segunda sesión... ...de la Comisión de Investigación sobre la Gestión... ...de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Noemi Morante, muy buenas tardes. ¿De qué se ha hablado hoy? Muy buenas tardes, Laura. En esta segunda Comisión de Investigación... ...el grueso de la reunión ha girado en torno a la falta de documentación. Todos los grupos han coincidido en señalar que falta información. ...clave para poder construir un relato coherente... ...de todo el proceso del soterramiento ferroviario en Valladolid. Se pedirá esa información a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad... ...al Ministerio de Fomento y también al propio Ayuntamiento de Valladolid. También han fijado un calendario de las próximas reuniones. La siguiente será la primera semana del mes de septiembre... ...y en ese mes, en septiembre, se espera que se empiece también... ...a trabajar en la lista de las personas... ...que serán llamadas a declarar en esta Comisión. Muchas gracias, Noemí. Enseguida volvemos contigo y más cosas. Valladolid se consolida como destino turístico... ...en estos seis primeros meses del año... ...ha aumentado el número de turistas, sobre todo extranjeros. Cada vez es mayor el número de turistas extranjeros... ...y el incremento en este año ha sido de un 7,31%. Ese es un turismo que nos interesa especialmente... ...y al que fundamentalmente van dedicadas, por ejemplo... ...todas nuestras acciones en materia de turismo lingüístico. Después de todo un año cultivando la tierra... ...llega el momento de arrancar la patata. Los productores están preocupados porque la producción ha bajado... ...y la demanda cada vez es mayor. Toca luchar ahora por el precio de su comercialización. 740 personas son atendidas cada año en este comedor social municipal... ...en Huerta del Rey, en Valladolid... ...donde ya se han servido más de 130.000 comidas. Un proyecto que sale adelante gracias al convenio suscrito en 2015... ...y que se mantendrá en principio hasta 2019... ...entre el Ayuntamiento de la Capital y la empresa Europac. ¡Gracias! ¡Gracias!